Secretaria de S Sí, por supuesto, es un asunto que se tiene que acerquecer lamentablemente, efectivamente hay el registro de tres fallecimientos hasta el día de ayer, precisamente por la fiesta de alcohol al carado es un asunto que ya se le está dando seguimiento por las instancias colombianas O sea, en 15 días fueron cinco muertos por la fiesta de alcohol son tres más de los de ayer Así es, había dos en principio y el día de ayer se sumaron tres fallecimientos más El día de mañana yo les daría la precisión ¿Hay más hipotensados? Hasta el momento yo no tengo el registro de más más que estos tres lamentables fallecimientos en el C Secretario, se viene el...